Señor, en esta noche entra a mi casa y saca toda preocupación, tristeza y llena nuestros corazones de tu amor y con la bendición de tu Espíritu Santo, concédenos la victoria. Por favor, protege a mi familia y a todo el que haga esta oración. Amado Dios, te agradecemos tus bendiciones de día y de noche. Gracias, porque a la hora de dormir estamos en paz, confiados en ti. Señor, en paz me acuesto, me levanto y sigo confiando en ti, porque me cuidas. Amén. Buenas noches. Hasta mañana.